El municipio de Cumanayagua fue el primer escenario que recibió a los jóvenes cienfuegueros que llevan la cultura hasta el Lomerío. La decimotercera edición de La Cruzada se acerca con novedades para quienes están ávidos de dar y recibir el arte. Nosotros, el Teatro Viñol de Cienfuegos, hemos decidido, como cada año, unirnos a esta brigada artística, pero en esta oportunidad quisiéramos poner o traemos puestas en escena completas, es decir, no fragmentos de puestas en escena, no obras adaptadas para este espacio, sino obras adaptadas pero en función del espacio escénico en el que estamos trabajando. Hemos decidido traer espectáculos que habitualmente ponemos en la sala y ponerlos aquí en la montaña, creándole un poco de condiciones, trayendo algunas luces, trayendo el sonido. Realmente el público lo necesita y también nosotros los artistas necesitábamos este contacto una vez más. Habíamos estado desde las redes durante todo este tiempo porque fue la alternativa que por suerte tuvimos para no detener el que hacer, pero ese contacto directo con el público nunca va a tener algo que pueda compararse y sobre todo aquellas personas que ahora mismo se encuentran en zonas rurales, que no están tan cerca de poder ir a un teatro, a un concierto, realmente lo disfrutan, lo agradecen. Y aunque se tratan de lugares intrincados, en los escritores y artistas perlasureños siempre prevalecen las ganas de hacer. Cuando pensamos en la cruzada, pensamos que las condiciones no son las mejores, pero yo creo que la voluntad, como bien dice la obra del cangrejo volador, la voluntad está presente y no tenemos miedo, vamos a estar, es un riesgo que cometemos, que no somos los primeros en cometer ese riesgo, hay muchas personas que lo han hecho, pero nosotros sí estamos decididos a movernos con todo nuestro equipamiento para poder regalarle un buen espectáculo a los pobladores de la montaña, del Cambray Cienfuero y Villaclareño, que en este caso sería el alcance que tendría la cruzada en esta ocasión. El espacio fue propicio para acoger a nuevos afiliados, momento en que se recordó el 35 aniversario de la organización cumplido el pasado 18 de octubre. Desde este punto partió entonces la caravana que durante siete días deleitará a los pobladores de la zona montañosa. Alien Armas Enríquez, Notisur.